UJAT Campus Digital. Aprovecha el máximo los beneficios de tu aplicación UJAT Campus Digital. Tienes en tu celular la credencial que te identifica como profesor o estudiante universitario. Recibes la información actualizada sobre las convocatorias académicas y de investigación. Te notifica los avisos sobre actividades importantes para tu quehacer diario. Te vincula de manera directa con los servicios y redes sociales institucionales. Disponible de manera gratuita en sistema iOS y Android. Legado UJAT, estudia una duda. ¡Accione la fe!